Los socorristas rescataron el martes a un bebé vivo de entre los escombros del edificio destruido por una explosión de gas que dejó al menos nueve muertos en Magnitogoresk, centro sur de Rusia, y decenas de desaparecidos, se ha producido un milagro en año nuevo, se ha salvado a un niño de diez meses, celebró el ministerio ruso de situaciones de emergencia en un comunicado. Puedes leer, explosión en edificio de Rusia deja al menos cuatro muertos, se trata de un bebé que se llama Ivan Fokin, precisó el ministerio. La madre del bebé está viva. Vino al hospital y reconoció a su hijo. El bebé sobrevivió a las temperaturas que cayeron durante la noche a menos 27 C. Según TAS, los socorristas escucharon a alguien llorar. El bebé se salvó por su cuna y la frazada que lo arropaba, explicó el gobernador de la región de Chelyabinsk, Boris Dubrovsky. Según el Ministerio Ruso de Salud, el niño, que se encuentra actualmente en un estado de extrema gravedad y sufre graves ulceras por frío, un traumatismo craneal y varias fracturas en las piernas, será trasladado a Moscú para ser atendido en una de las mejores clínicas infantiles. El bebé fue hallado después de que los socorristas interrumpieran temporalmente las operaciones de rescate el martes por la mañana para consolidar el edificio. Una parte de este edificio de una decena de pisos se derrumbó tras una explosión de gas el lunes, en Magnitogoresk, a unos 1700 km al este de Moscú, en los montes Urales. Unas 1.100 personas vivían en esta residencia construida en 1973. La explosión destruyó completamente 35 departamentos y dañó otros 10. Los habitantes se quedaron sin techo y fueron evacuados hacia una escuela vecina.